El telescopio magnético Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios de un brinco El niño de Krypton es ahora el hombre de acero, Superman Para lograr la mejor posición y usar sus asombrosos poderes en la batalla sin fin por la verdad y la justicia Superman está disimulado bajo el disfraz de Clark Kent, el suave y amalerado reportero de un gran periódico metropolitano ¿Qué nos querrá mostrar ahora el profesor? Seguro que se trata de algo muy peligroso Pues espero que la cosa no salga mal ¡Algo duro! El telescopio magnético pone en peligro a la ciudad Los ensayos astronómicos deben cesar, dice el alcalde Un cometa en llamas siembra el pánico en las calles de la ciudad por Lois Lane Soy consciente, caballeros, de que la seguridad es una cuestión de gran importancia Para ustedes quizá casi tan importante como mi ambición lo es para mí Pero su petición de que abandonen mis experimentos ¡Experimentos! ¡Experimentos que son el resultado de 30 años de sueños y de expuerzo! ¡Es imposible de aceptar! ¡Esta noche esos sueños se harán realidad! Mi telescopio magnético atraerá varios cometas Bajo mi supervisión serán almacenados convenientemente tras ello Y después de un exhaustivo examen por mi parte Los enviaré de regreso al espacio No tiene ningún derecho a poner en peligro miles de vidas Sí, incluso con un posible coste de vidas humanas debo continuar mis experimentos Te lo advierto profesor, estamos dispuestos a detenerle Y yo le digo que cualquier interferencia por su parte nos llevaría al desastre ¡Beténgase! Escúchenme, amigos insensatos ¿Acaso no se dan cuenta de qué? Ahora todo está fuera de control El Himal atraerá a los cometas hacia la Tierra Llegarán de un momento a otro ¡Me han oído! Aquí el Daily Planet, dígame ¡Escucha, jefe! ¡El parrículo funda en la laz painting! ¡Las cosas! ¡Cloy! ¡Cloy! ¡Cloy, call! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Súperman! ¿Se encuentra bien? Sí, eso creo. ¿Qué es eso? ¡Súperman! 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 ¡Gracias! ¡Oh, Superman! ¡Has estado maravilloso! Tú sí que eres maravillosa. ¡Oh! ¿Cómo has entrado aquí? Ha sido gracias a Superman.